¿Qué es la centena? Centeno en base 10, ¿sí? Ya, entonces, cada, este, usted puede observar aquí, ¿no? Que ya aquí están unidas las decenas, ¿no? Las decenas tenemos aquí 10, 20, 30, ya le voy a explicar, ¿no? Entonces, decimos que la centena equivale a 100 unidades, ¿ya listo? Entonces, vamos a ver aquí, observa. A su vez, ¿no? Decimos que la centena es igual a 10 decenas. ¿Se acuerdan las decenas? ¿Sí? Esto es una decena. Entonces, vamos a ver aquí, ¿no? Decimos que la centena es igual a 10 decenas. Entonces, tenemos aquí 1, 2, 2 decenas son 20, ¿verdad? 20, 30, ¿listo? 30, 40, observa, 40, 50, 50, 60, listo, a ver aquí está, 50, 60, listo, 70, 80, 90, observe, 90, ya, y por último tenemos 100. Ok, entonces, es la unión, ¿sí? Observe, es la unión de las 10 decenas, ¿sí? Las 10 decenas, si las unimos, se hace una centena. Y a su vez, ¿no? Si las desglosamos por unidades, son las 100 unidades, ¿no? También decimos que se representa en forma de abaco, ¿sí? Entonces, yo lo voy a observar, este, que observe aquí, aquí está, lo que es el abaco, ¿sí? Y se representa, ¿sí? Como es 100, observe, en la unidad no hay nada, decenas tampoco, y en la centena tenemos un circulito que representa el número 100, ¿no? También tenemos lo que es en, lo que es, este, en la tabla de posesión, unidad, decenas, centenas, ¿no? Y aquí está desglosado, observe, ¿no? Aquí están al revés, ¿no? Las 100 unidades que están cuadrito por cuadrito, ¿no? Las 10 decenas, ¿sí? Y una centena, 100 unidades, ¿sí? Puede ser representada por 10 decenas y a la vez por una centena, ¿ya? Entonces, vamos, en base a esto, vamos a trabajar otra actividad en la cual empezamos y damos apertura a la lectura y escritura de la familia del 100, ¿sí? Y es así como vamos a trabajar lo que es la lectura y escritura de la familia del 100. En este caso solamente hemos, estoy presentándolo, del 100 hasta el 109, ¿sí? Porque en sí la familia del 100, ¿no? Abarca mucho más. Bueno, entonces vamos a dar inicio a estos números, pues, ¿no? Tenemos aquí, le he puesto en grande para que usted pueda observar muy bien, ¿no? Cómo se escribe 100, ¿sí? 100, ¿por qué? Por este motivo, porque hay algunos, ¿no? Que pueden escribirlo con S, ¿sí? Presten mucha atención, no se escribe con S, Se escribe con C, o sea, 100, ¿ya? Y en el momento que vamos a escribir 101, ¿cómo se lo pronuncia? Ciento, uno. Entonces, así como se lo pronuncia, vamos a escribirlo, ¿ya? Entonces vamos a escribir, ciento, uno. Oxel, ciento, uno. Luego tenemos aquí, ¿cuál es el siguiente número? Ciento, dos. Entonces vamos a escribir aquí, ciento, dos. Luego tenemos, ¿cuál? A ver, ciento, tres. Muy bien, ciento, tres. ¿Qué más se quiere ver? ¿Qué otro número tenemos aquí? Ciento, cuatro, ¿ya? Ciento, cuatro. Recuerda que tiene una sílaba inversa, y es en, ¿verdad? Entonces vamos a ver aquí otra. Ciento, cinco. Ocho, ciento, seis. Seis. Ciento, siete. Ciento, siete. ¿Ya? Ciento, siete. Ciento, ocho. Ocho. Y ciento, nueve. ¿Listo? Ya. Entonces, hemos visto la lectura y escritura de la familia del cien solamente hasta el ciento diez. ¿Ya? Desde el ciento nueve que diga. Bueno, recordamos también, ¿no? Que, este, el cien, o sea, representa la centena. ¿Ya? La centena, ¿no? Es este... Es la unión, ¿de cuántos elementos? A ver. De cien unidades, ¿no? Entonces, decimos que una centena es igual a diez decenas. ¿Se acuerda cuál era la decena? ¿No? Este, la decena es la que tiene, ¿no? Eh, unión, ¿no? De diez elementos. ¿Ya? Entonces, recordemos eso, pues, ¿no? También se lo puede representar, eh... En base diez, en abaco, ¿sí? Luego, luego de esto, voy a enviar también otra actividad en la cual ahí sí usted va a observar lo que es la familia del cien, pero solamente lo que es el número. Porque eso sí ya usted debería de ir avanzando en cuanto a la escritura, ¿no? Entonces, ya en la escritura voy a ir poco a poco, ¿no? Este, ya le paso lo que es la imagen, ¿sí? Y para que lo pase limpio y luego procedemos a hacer lo que es una tarea, ¿sí?